Mamá, se llaman moradas, no rojas. Hola a todos, soy Alicia de la docena Dougherty. Y este es nuestro en vivo de los miércoles por la tarde. Y vamos a hacer una tabla de meriendas para mis hijos en lo que regresan de la escuela. ¿Verdad, Harley? Hoy vamos a empezar con galletitas. Oh, y me banearon en TikTok. En caso de que se estén preguntando por qué ya no posteo tan seguido. Eh, nos banearon de la nada. No sé por qué. Una, dos, tres... Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Diez, once... ¿Lavo estas, mamá? Creo que ya están lavadas. Así que lo haremos así. Voy por queso. ¡Queso! ¡Queso me gusta! ¡Me gusta el queso! Yo quiero hacer el queso, mamá. ¿Quieres hacer el queso? Sí, quiero hacerlo. Ok. De hecho, yo voy a cortar el queso. ¡Gracias! Al fin estamos en vivo. Ya había pasado rato. Mamá, ¿por qué estás remojando estos huevos? Están remojando en agua con jabón. Oh, sí, lo veo. Las moradas ya están listas. Voy a lavar las verdes. Gracias. Va a estar bastante reñido. Los otros pescadores también van a practicar. Eso es verdad. Sí, creo que deberíamos de ir antes y encontrar un buen lugar para el concurso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Deberíamos ir al amanecer. Gracias. Ah, sí, podríamos ir. Es una buena idea. Acampar desde la noche. Sí. Bueno, no a la noche, pero ya saben. Mamá, quiero ayudarte con esto. Oh, ya sé a dónde. Podríamos... ¿Conoces las casas en forma de hongo, verdad? Sí. Sí, ahí es de donde iba. Tiene ese rollito. Sí, sí, ese lugar. Ah, sí. Acaban de llegar a casa. Estaban en la escuela. La única que se queda en casa todo el día es Harley. La única cosa, mamá, es que no hay que dejar que los niños se acerquen tanto al borde. Sí, lo sé. ¿Se podrían cagar? No sé. Me pasó cuando era pequeña. Voy a llevar a los niños a un concurso de pesca este fin de semana. Yo solía pescar ahí cuando estaba pequeña. Y sí, me caí una vez. Yo también era un niño. Está bastante resbaloso. ¿Tú eras una niña? Yo también era una niña y me caí. ¡Guau! Ten cuidado. Ok. Ah, y Alex tiene que ir a atletismo. Los peces me comieron. Y por una vez me gustaría intentar ir. Mamá, un pez me comió. Mamá, un pez me comió. Y mi esposa. ¡Ay, por Dios! Oh, no. Mamá, mamá, ¿cuál es el nombre del pez? Mamá, ¿cuál es el nombre del pez? De ti, en marín de Dopingway. El nombre del pez es señor y señora trucha. Nos dimos cuenta de que Bodhi era autista porque fuimos con varios especialistas. ¡Salvaje! Y nos lo mencionaron. ¿Y qué le dijiste a la señora langosta? Y tuvo como un atraso. ¿Y qué le dijiste a la señora trucha? Y uno de los síntomas del autruquismo es que van a desarrollar el lenguaje, van a tener aumentos de desarrollo y luego de la nada dejan de hablar. Y su desarrollo simplemente se para. O tienen un retraso. Y eso fue lo que le pasó a Bodhi. Pero ahora habla muy bien. Ah, sí. Pero fue no verbal hasta los cuatro años. Y... Le va súper bien. Sí, ahora... Así que lo metimos a un programa especial de autismo y se enfoca en terapia DIR, que fue lo que pensamos que lo ayudaría bastante. Es como un tipo de terapia centrada en el niño y en el juego. Y estaba bastante inmerso en eso. Y luego todos mis niños y Josh y yo también hacíamos DIR con él en casa, que era básicamente enfocarnos en él y lo que... Como que le seguíamos el juego. Sí, sí. En vez de forzarlo a hacer como... Mírame los ojos. Vas a contar hasta 10. Es más como... Oh, estamos jugando los carritos. Tú tienes el carro rojo, yo tengo el carro azul. Así que interactúas con él en una manera tan juguetona. Ah... Y todos nosotros hacíamos eso con él. La mayoría de los niños que no autismo, si los fuerzas, probablemente crezcan con miedo. Sí. O yo no voy a querer socializar porque... Porque piensan que toda la gente los va a forzar. Lo siento, familia de Ferra. Espero que se sientan mejor. Pero sí, en nuestra casa creemos que... En amabilidad. Bueno, sí, amabilidad. Pero en... En el mundo neurodiverso. En vez de forzar a la gente en participar en lo que la sociedad piensa que es normal. Solo aceptamos lo que somos. Lo que deberíamos de ser. Lo que es tu yo verdadero. Y... Sí. Aunque eso signifique... Mamá. Ser... Como Bodhi. Ay, Dios, anoche. Quédate. Quédate verme saltando en el trampolín. Claro. ¿Por qué no vas a practicar tus saltos en el trampolín? Y luego voy a salir y les voy a mostrar. Ok. Me dijo que quieren verla saltar en el trampolín. Ah, sí. Pero James es mi pequeño... Bueno, no pequeño. Mi gran ayudante con Bodhi. Como si alguno de nosotros no puede hacer que Bodhi se calme. Básicamente. James puede hacerlo. Y he estado haciendo eso mucho últimamente. Pero sí. Estábamos en un open house anoche. Y yo estaba... Yo estaba viendo a Bodhi. Luego hay unos momentos en los que... Amo a los niños. A la gente con autismo porque... Como que caminó... ¿Quién hace eso? Fue con la maestra y le dijo... ¿Tienes un perro? Simplemente fue como... No lo sé. Quiso saber si tenía un perrito. Simplemente me encanta. Es tan genuino. E inocente. Es como... Eso es lo que estoy pensando. La mayoría de la gente estaría asustada de preguntar. Sí. Pero él no. La mayoría de los niños con autismo simplemente se acercan y les preguntan. Preguntan lo que quieren preguntar. Lo que les pasa por la mente. Y Patrick les puede decir. Cuando apenas vino con nosotros. Bodhi fue el que hizo que se sintiera como que pertenecía a esta familia. Porque él se iba con Bodhi y Bodhi se iba con él. Son muy similares en muchas maneras. Sí. Los niños con autismo pueden ser muy abiertos con la gente. Sí. Es una buena forma de decirlo. Son muy abiertos con cualquiera que conocen. ¿Qué más debería de poner acá? Um... Patrick se inoló a la familia cuando tenía... 10. Tenías 10 cuando te mudaste. Ah, sí. Cumplí 11 cuando me mudé. Ah, sí. Llegaste justo antes de cumplir 11 años. Porque te celebramos tu cumpleaños aquí. ¿Qué hicimos? Toda su familia biológica vino. Sí. Hicimos un picnic en la piscina. Sí. Estuvo bueno. Sí. Um... Sí, es lindo. Todos son buenos niños. Lo sé. Lo hace. Deberías de ver sus fotos. Patrick se parece bastante a mi esposo. Y no tienen parentesco biológico. No están biológicamente relacionados. Y deberían de ver algunas de sus fotos de niños. Son extrañamente muy similares. Mamá, quizás es el doppelganger de Patrick. Tal vez. Tal vez es el doppelganger de papá. En otro universo. ¿El qué? Eso es... Eso es algo en lo que pienso a veces. Hay dos pollos que cada vez que salgo corren hacia la reja. Bueno, si estoy en vivo me toma como 20 minutos hacer una tabla de meriendas. Pero si no estoy en vivo y solo la estoy haciendo, entonces me toma como 5 minutos. Pero me gusta hablarles mientras lo hago. ¿Necesitas algo más? Ah, sí. Le pusimos el nombre Bodhi. Porque significa... Primero fue el primer nombre en el que Yoshi y yo estuvimos de acuerdo. Cuando estábamos embarazados de Bodhi. Pero significa despierto. Él estaba como... Fue como un despertar en nuestra vida. Su embarazo. Cuando estaba embarazada con él, su escáner cerebral fue anormal. Y simplemente cambió todo nuestro... Las expectativas de... Ya sabes, de lo que esperas en un embarazo. Y solo... No sé cómo explicarlo. Cuando vas a tener un bebé solo piensas que... Que va a ser perfecto y que todo va a estar bien. Ah, sí. Y fue como... ¿Sabes qué? Él va a estar bien. Será quien se supone que debe de ser. Y... Si su cerebro es anormal, entonces... Eso es lo que debería de pasar. Tanto para Bodhi como para nuestra familia. Así que... Bodhi significa despertar. Y su segundo nombre es Blaze. Que significa fuego. Así que es un fuego despierto. Él, de todos nosotros... Él... Él es como la alegría de todos. Sí, es el favorito de todos. Básicamente. Ah... El nombre completo de Dash es Dasher. Y su segundo nombre es Joshua. Igual que Josh, mi esposo. Lo eligieron cuando nos adoptamos. ¿Por qué es que me llamo John? Bueno, tú escogiste Patrick. Bueno, escogimos Patrick juntos. Y luego yo escogí John porque... Es de la Biblia. También me suena como mi otro... Mi otro tetarabuelo. Tatarabuelo. Papá, sí. El papá de Opa, sí. Sí, así se llama tu tetaratatarabuelo. ¿La casa de los sueños? Sí, justo apenas estábamos hablando de eso. Vamos a ir a verla. No sé cuándo. Pero... Estamos intentando ver si nos pueden dar como un préstamo. Porque justo ahora el precio es demasiado alto. Por eso es que no se está vendiendo. Así que... James está buscando las otras galletas. Así que sí, vamos a ir a verla. Pero también estamos pensando solo quedarnos aquí y expandir esta casa de nuevo. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Qué casa vamos a ver? ¿Esa grande que papá y yo hemos estado viendo desde hace un rato? Ah, no la recuerdo. Ni siquiera te acuerdas de esta mañana. Necesito una cosa más. ¿Qué tal? ¿Manís rastizados? No, justo acabo de poner maníes aquí. Sí, regresaré a TikTok el sábado. De hecho, para eso tengo la junta de Zoom a las 7. Es para TikTok. Es para TikTok, así que... Con suerte me quiten el baneo. Ya veremos. Pero igual a este punto, igual ya va a ser jueves mañana. Así que no importa mucho. Oh, mamá. ¿Me quieres subir al columbio de allá? Totalmente le puse el zapato en el otro pie. Disculpen. ¿Qué niños comparten cuarto? Alex tiene su propio cuarto. Y James y Deshawn comparten. Zoe, Harley y Naveya comparten el antiguo cuarto principal. Así que es una suite grande con su propio baño, así que... Y luego, Britt tiene su propio cuarto. Y luego, Jason, Dash y Bodhi también comparten. Por eso es que necesitamos la casa grande. Naveya definitivamente necesita su propio cuarto. De hecho, le está yendo bastante bien compartiendo con Zoe y Harley. Mamá, ¿quieres ir a los columpios? Mamá. Hola, Harley. Si me voy para allá, se me va a ir el internet. Así que me voy a quedar por acá, ¿está bien? Gracias, bebé. Deberíamos poner routers en nuestro jardín. Routers en el jardín. Ah, ¿cuándo...? ¿Y si James me pone los columpios? Sí, James te va a ayudar a subirte a los columpios. ¿Te acompaño? Ah, no, porque Naveya todavía... A Naveya todavía no la adoptamos. Así que no puede estar en un cuarto en el sótano. Y, pues, ya estarían como dos cuartos en el sótano. Es como... No sé, esas reglas extrañas. Así que se lo voy a ver que llegue el autobús de Bodhi. Allá está James empujando a Harley. Ya llegó, mamá. ¿Ese es Bodhi? James va a ir a buscarlo. James, al rescate. Oh, sí. Mis hijos, James y Alex, también han estado estresados por sus finales. Así que los entiendo. Ahí está Bodhi. Ah, mi niño más servicial. Sí, James me ayuda bastante. Ah, Alex también. Digo, todos lo hacen en maneras diferentes. De hecho, todos son como muy intuitivos. Ah, como que no que les tengo que pedir ayuda, ¿saben? Solo lo saben. Intento enseñarles. Como, ya sabes, que si desordenaste, entonces tú lo tienes que limpiar. Es ese tipo de cosas, ¿saben? Los padres biológicos no pueden volver a adoptar a sus hijos. Legalmente eso no pasa. Disculpa, bebé. No, no te estoy ignorando. Disculpa si me perdí tu pregunta. A veces solo no veo todas las preguntas que aparecen. Sí, los niños nuevos. No me gusta decirles niños nuevos. Los niños bono están haciendo bastante bien. ¿Han viajado afuera de Estados Unidos? A México, Canadá y Jamaica. Sí, eso es lo que hacen. Llegan a casa, juegan afuera. Probablemente saquen la tabla de charcutería hoy. Vamos a ver una casa más grande, aunque no sé si funcione. Pero igual solo queremos ir a verla. Y ahí están Zoe, Jordan, Jason y Dash. Sí, hemos hablado con nuestros niños sobre conductas adictivas. ¡Hey, body! Deja que Harley se suba. Ya saben que están predispuestos a eso. Por su exposición prenatal. Y eso no es para mis hijos biológicos. Es para los otros. Sí, voy a abrir la piscina en un segundo. Fue día de pijamas en la escuela, no me juzguen. Ese es nuestro nuevo sistema de seguridad. Gracias por acompañarme en mi live de hoy. Son fuertes, son hermosos, son amados, pertenecen. Y estoy muy orgullosa de ustedes. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!